Hoy estamos en Rawson haciendo una reunión, una primera mesa fomentando el plan de turismo rural en las localidades. Turismo rural, turismo gastronómico, turismo receptivo, llamado de diferentes maneras. La idea es acompañar, como creemos que tiene que hacer el Estado, a aquellos privados, al sector privado, a aquel emprendedor que apuesta al trabajo, que apuesta a invertir sus ahorros, a endeudarse para generar trabajo. Acompañar del Estado a desarrollarlos. Creemos que hay una gran oportunidad en las localidades para eso. La pandemia vino a traer algunas nuevas circunstancias y a descubrir otras. Y, bueno, la tranquilidad que se vive en las localidades es un bien preciado hoy en muchos otros lugares. Y, bueno, por supuesto que un buen producto gastronómico, de hotelería, también es algo que es valorado por los consumidores. Así que creemos que tenemos que, como te decía, acompañar al sector privado, apoyarlo y fomentar en todas las localidades de nuestra ciudad el desarrollo de este tipo de economía. Y, además, vincularlo también con la ciudad cabecera. Si bien nosotros desde la gestión siempre tenemos a las localidades como en cercanía y las sentimos cerca, es cierto que también hay distancia en kilómetros y lo que queremos es lograr más cercanía sobre los ciudadanos de la localidad de la ciudad cabecera de Chocabuco, saber que hay cosas para hacer y que podemos conjuntamente potenciar el empleo en toda la ciudad de Chocabuco. Sí, hoy presentamos el programa de promoción del turismo local. Un programa que pretende aunar toda la oferta turística del partido de Chocabuco, vinculando a las localidades entre sí, vinculando a las localidades con la ciudad cabecera y vinculando a las localidades con otras ciudades, con otros mercados que sean quienes nos provean de los nuevos turistas. Bueno, fue una reunión muy positiva en la que, bueno, como parte del programa trajimos un conjunto de herramientas para aplicar, para proponer al sector privado, que ya ha venido de manera continua y sostenida desarrollando distintas ofertas, distintas propuestas, que han sido muy interesantes, que son muy valoradas, incluso por los turistas, que ya estamos viendo una repetición en el consumo, cuando el turista vuelve o regresa a la localidad. Y bueno, eso nos entusiasma mucho, comenzar por aquí porque podemos generar valor rápidamente. Para nosotros es muy importante, como gobierno, acompañar a los esfuerzos que hace el sector privado. Y bueno, queremos aprovechar esta oportunidad que nos da este nuevo momento, luego de la pandemia, de desarrollar los servicios personales, en este caso, el turismo local. Sí, hoy es el primero de los encuentros con los vecinos de la localidad de Rawson, pero es el inicio de un trabajo en conjunto con todo el partido de Chacabuco y las diferentes áreas para promocionar el turismo de Chacabuco, que eso es fundamental en este tiempo, más allá de la pandemia, encontrarnos para poder alimentar todo lo que tenga que ver con la oferta cultural, con la oferta gastronómica, con la oferta comercial, todo lo que tenemos de deportes, de fiestas, tanto nacionales como provinciales, y bueno, todo lo que hace a la cultura en general de nuestro partido de Chacabuco es bienvenido para poder trabajarlo y ofrecerlo, plasmarlo en alguna cartilla, con puntos en común, que eso tiene que ver que nos va a alimentar para el futuro. Es un gran avance porque veníamos en reuniones previas, trabajando con distintos actores del partido, recabando información, armando un plan y una especie de cartilla turístico-cultural, y ahora, bueno, difundiendo la promoción del turismo local como inicio en Rawson, pero extensivo a todo el partido en general. Gracias por ver el video.